En cuanto a la actitud de Laila al momento del disparo, ¿ella era consciente de lo que hacía? Bueno, como yo dije, tenía un anublamiento del estado de conciencia, o sea, no, no estaba en toda su plenitud, no podía ni comprender bien lo que hacía, ni tampoco los aspectos de la voluntad estaban como claramente manejados por ella. Era toda una alteración. No llega a ser inimputable, porque no había un estado de inconsciencia, ella estaba ahí, pero bastante disminuida. O sea, es inimputable. Sí, sí, por supuesto, es inimputable. Ella toma conciencia en el momento que le dijeron, hay una chica muerta, ahí es como que cae en la realidad, porque estaba en ese estado medio crepuscular, digamos, ahí cae en la realidad y se queda y larga el arma. El detonante habría sido la muerte de la mamá. Sí, el detonante era la muerte de la mamá, era una realidad, no importa si era o no en la realidad en su cabeza, es una realidad intrapsíquica. Y después del problema, de esta problemática espantosa que fue la que pasó en la fundación médica, ella siguió manifestando conductas así explosivas, intermitentes que pasan cada tanto, estando en la cárcel, inclusive con su propio defensor. Un día entró, le tiró una computadora, le rompió todo. O sea, es visible en la clínica eso. Desde mi conclusión, tal como adelanté al momento del hecho, mi conclusión es que comprendí y dirigía sus acciones, por lo tanto, sabía lo que estaba haciendo. ¿Ustedes descartan una emoción violenta o ella, digamos, era consciente de todo lo que hacía? La emoción violenta es algo que tienen que definir los jueces, no es una construcción o algo que debamos debatir los psicólogos o los demás. Los psicólogos y los psiquiatras lo que debatimos es si al momento del hecho podía comprender y dirigir sus acciones, es decir, si podía controlar sus impulsos y si tenía un entendimiento suficiente de lo que estaba haciendo, era un ilícito. En el caso que a mí me compete, en este caso, era consciente tanto de la delictividad que estaba llevando adelante y podía controlar sus acciones en forma coherente y consciente. ¿Y la explosión esa que tuvo Laila habría sido producto de lo ocurrido con su mamá? Yo no encontré en ningún momento que hubiera una explosión. O sea, eso lo ha manifestado el perito de la defensa, tendrá sus motivos para verlo. Yo no lo encontré, tampoco lo encontró el doctor Usal que hizo conmigo la pericia y no se encuentra esa explosividad que se menciona. Yo no la encontré en ningún momento. No entiendo conmigo. ¿Usted confía en la justicia igual? Confío, sí, pero hablan tantas cosas. ¿Puede revivir igualmente lo ocurrido? ¿Eh? ¿Puede revivir lo ocurrido? Sí, pero mirá, veo injusticia, mucha injusticia. La defensa habla de que no estaba consciente de Laila. Claro, claro, por eso, eso es lo que veo mal. Que porque tienen que decir, uno dice una cosa, otro dice otra, al final no se sabe. ¿Está confiada igual? Confío en la justicia, espero que se haga justicia. Muchas gracias. Bueno.